Hemos visto cómo secuestran la inmunidad parlamentaria con el caso de Gilbert Caro. Hemos visto cómo atropellan a los que producen, a los que comunican, con ATEL incluso, haciendo censura previa. Ahora llegó el momento del ciudadano. Mucho se dijo, se empiega la calle. Mucho se dijo, es el mecanismo de presión necesaria. Entonces llegó el 23 de enero, fecha histórica para los venezolanos, entonces para calentar la calle y salir a exigir nuestros derechos. Es el momento entonces de los ciudadanos, con la constitución en la mano, porque nuestro petitorio es legítimo, es elemental, es el voto, es el sufragio, es el derecho a elegir. Allá los que crearon un comando antigolpe, sencillamente para perseguir a los diputados, a los que piensan distinto. Aquí hay un comando por la democracia, por la paz y el futuro de Venezuela. Desde Caracas iremos hasta el CNE el próximo lunes, lunes 23 de enero. En este punto en el que hablamos, Parque del Este, Parque Cristal, La Ohingins, Santa Mónica y Santa Fe. Convocamos a todo el pueblo de Caracas, de Venezuela, a asistir, aunque en cada estado también se replicará la exigencia. Un acuerdo, por cierto, que aprobamos el jueves en la Asamblea Nacional. Pero que presentamos y aprobamos por unanimidad de exigir elecciones. Elecciones, elecciones ya, insisto, nos urge el medicamento, liberar a los presos políticos, liberar a Venezuela, pero sabemos que conduce hacia una elección. Cualquier elección, no. Las gobernaciones no son un regalo, por cierto, las elecciones regionales. No es que estamos haciendo una exigencia, no está en la Constitución, se vencieron. Todos los gobernadores hoy están electos aredos, por omisión del CNE. Esa es la democracia del que habla participativa, el régimen. Es la hora entonces de los venezolanos ahora, dar la cara y seguir adelante. La pregunta también, va a pasar lo mismo, no nos van a dejar llegar, van a poner el piquete. ¿Lo sabemos? Y hay que entender algo también importante. El lunes, incluso llegando al CNE, no se termina el régimen ese día. Hace parte de una lucha sostenida, hace parte de una lucha constante, que la hemos tenido. Pero hay que cambiar esa conciencia en cada uno de los venezolanos. Venezuela nos necesita a todos. Y está la Unidad Democrática, entonces, dando la cara. A los que decían, se enfrió la calle, calentémosla entonces. A los que decían, no lo vamos a lograr, demos el paso adelante, entonces, el 23 de enero. El día de mañana estaremos en asambleas comunicando los puntos de salida, lo repito. Santa Mónica, Ohinguis, Plaza, Parque del Este y Santa Fe. Hasta el Consejo Nacional Electoral. Señora Tibisay Lucena, es con usted. No hay excusa alguna para dilatar más un proceso que corresponde por constitución. Incluso que estaba presupuestado para el año que viene. No hay excusa.